Multimedia Michoacán, información y contenido multimédia. Son prácticamente tres tipos de recursos lo que nosotros recibimos, lo que es el de obra pública, lo que es cuestión de seguridad y lo que se le llama fondo general, donde nosotros disponemos para nómina, gastos administrativos y todo lo que conlleva la administración. El año pasado que vino la auditoría, revisó todo lo que tenían que revisar, sí pasaron el reporte a Contraloría, que es quien recibe el reporte de la auditoría, pero prácticamente creo que todo bien. Sí, pues como ya lo comentas, no llega completo el recurso, sí llegamos a sufrir recortes cada quincena, pero con lo que hay es lo que vamos sacando del trabajo de la administración.